El nombre del libro es Luces de Tlacochahuaya. ¿Por qué el nombre de Luces de Tlacochahuaya? Porque sucedió algo curioso. Hace cinco años aproximadamente, entonces venía yo con mi suegro y con mi esposa, venimos en el auto de la carretera, entramos hacia la desviación de la comunidad y veníamos platicando en el camino precisamente sobre estos temas terrestres y mi suegro es muy escéptico. Y decían, no, eso no existe, que no sé qué, la da, 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 etc. Pero eran como las 10, 11 de la noche. Y entonces yo tengo la mala costumbre, si tú quieres decirlo así, de siempre estar volteando al cielo, ¿no? Porque estamos tan metidos, tan inmersos en nuestro día a día que pocas veces volteamos la mirada al cielo o a las cosas de la naturaleza. Entonces yo trato de hacerlo de vez en cuando. Entonces venía yo con mi suegro, él venía manejando y venía yo de copiloto y mi esposa venía atrás. Y entonces estén nos platicando, bla, 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 y decían, no, sí. Entonces yo sí creo en eso. No, no, ¿cómo creen? Y justo en ese tramo de, curiosamente en ese tramo entre la carretera y la comunidad, es una, no sé si se conozca hasta la Cochahuaya, pero esa entrada de la carretera es como es un, son no sé cuántos kilómetros, o sea, dos kilómetros o un kilómetro será, pero es largo, es largo el tramito. Y justo en ese estaba todo oscuro, 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 y de repente en el cielo se ve una luz que empieza así a zigzaguear, pues. Hizo un movimiento así de zigzagueo y de repente se desapareció, pues. Y le dije a mi sogro, ya ves, eso es, no sé qué. Y de ahí, pues, empecé a darle la vuelta en mi cabeza. Y dije, a ver, pero a ver, la Cochahuaya, porque no sabía yo que en la Cochahuaya pasaran esos fenómenos, no hay ciudades que sí, etc. Y de ahí me empecé yo a inspirar y ahí fue realmente donde di marcha a toda la aventura. Conjunté los personajes, generalmente, pues, un escritor tomas del mundo que te rodea, ¿no? Te inspiras en personajes, en amigos, en vivencias, etc. Y entonces hay algunas personalidades que están basadas en amigos míos, ¿no? El que se dedica al comercio, el que se dedica a los análisis. Entonces, de ahí tomé yo la inspiración del aventurero. Entonces, ahí fue donde fui conjuntando todos los personajes y lo fui detallando. Y me llevó, yo creo que como dos años, tres años ya a terminar la novela. Y, de hecho, van a ser tres. Es una trilogía. Entonces, esta es la primera entrega. Y lo quise hacer en digital porque ahora sí que en estos tiempos es lo que más se está difundiendo, ¿no? Y por eso es que, aunque yo ya tengo quejas de otros amigos, digamos, contemporáneos míos que me están diciendo, oye, ¿por qué no también en impreso? Entonces, estoy trabajando ya la versión para Amazon para que pueda salir impreso. Este es mi debut como escritor. Básicamente. Porque siempre me ha interesado mucho el tema, digamos, los temas científicos. Mi carrera siempre ha estado orientada hacia esas áreas, ¿no? A las áreas científicas. Y, digamos, es lo profesional y ya las inquietudes siempre me ha llamado la atención. Ahora ya es menos, pero antes siempre era esa situación más egocentrista del ser humano que te decía que somos los únicos en el universo. ¿No? Se habla de hace 30 años, una cuestión así. Ahora no, ahorita ya incluso pues ya la NASA ya clasificó algunos archivos ahí de unos videos de unos objetos extraños que no afirma que son naves, pues, pero no sabe lo que es. Entonces, son objetos voladores no identificados. Entonces, ya hay más información al respecto. Y también en mis andares, digamos, de los países me ha interesado mucho el origen de las culturas en esos países. Y es curioso, por ejemplo, en Sudamérica, vas a Machu Picchu y ves esas piedras impresionantes alineadas perfectamente. O sea, que con la maquinaria actual es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿cómo se logró hacer? Montialbán, por ejemplo, también es un ejemplo de lo mismo. En un cerro, rebanaron el cerro para hacer una construcción. Ahorita que hagan eso con la maquinaria es muy difícil. Entonces, hay situaciones que te hacen volar la imaginación. Y eso es lo que me da mucho la atención. Entonces, de esta novela traté de conjuntar todo esto en una aventura de unos amigos que ante una situación un poco, digamos, perjudicial que está ocurriendo al planeta, como es lo del cambio climático, descalentamiento global, el cambio climático, le doy una explicación, digamos, alternativa al fenómeno. Y ellos consideran que pueden encontrar las soluciones a este problema si llegan a descifrar algunos símbolos. Entonces, uno de ellos es el que es 100% arqueólogo y los demás compañeros tienen sus profesiones, pero lo acompañan a él, digamos, en su aventura, aportando desde otras áreas del conocimiento su saber para tratar de descifrar estos símbolos. Entonces, esa es la intención. Llega un momento en que logran descifrar esto y eso los lleva hacia una aventura que es la narrativa del libro. Cuando tú lees un libro se trata de que viajes a otros mundos, ¿no? A los mundos imaginarios. Y esa obra se trata de esto, precisamente. Es una ficción, pues, es ciencia ficción. Tiene un poco de ciencia, pero tiene mucha descripción. Entonces, se trata de esto, de reinterpretar todo lo que nos rodea. Básicamente, verlo desde otra perspectiva, con otros ojos, pues, este libro yo lo disfruté mucho haciéndolo. Es una novela, la novela corta, la disfruté muchísimo. El proceso sí sufría yo para ver, ¿y ahora cómo explico esto? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero lo disfruté tanto, o sea, lo disfruté tanto que yo quisiera que el lector también lo disfrutara, ¿no? Ese es el sueño, o sea, compartir lo que tú haces y que a ti te guste y que los demás lo puedan disfrutar también. Y eso me gustó tanto que quiero seguir escribiendo, o sea, sobre ese tema, ¿no? No sean tan duros con la crítica. No, bienvenida a todas las críticas porque esto te ayuda a superarte, ¿no? O sea, eso me va a ayudar muchísimo. O sea, a mí el que me diga, no, está todo perfecto, está genial, no sé qué, dudo en creer eso, pues, bastante. Entonces, prefiero que me digan, oye, no, es que aquí debiste haber hecho esto y esto y esto, a mí me encanta eso, en lo personal. Y a los lectores es de, sigan leyendo, o sea, sigan leyendo ciencia ficción, es algo tan bonito y tan hermoso la ciencia ficción, que yo creo que falta más darle esa importancia que debería tener, o sea, en nuestro país.